Aquí va la señora Merillón, ya le escuchamos a la señora Merillón, a ver qué habla acá la señora Merillón, le déjenme a hablar. Ya, habla señora Merillón. A la señora Merillón, a la señora Merillón. Ahí está, o sea, la pelea, digamos, comienza con la señora Merillón. Usted, señora, ¿cuál es su nombre? Olga Valencia. Señor, usted empieza la pelea con la señora Merillón y comienza con la señora Merillón. Con la señora Merillón, con la señora Merillón. Ella trae a los inquirinos a sueldo, a los inquirinos a sueldo. Yo tengo 75 años cumplidos. Entonces sí, a mi señorita, por el amor de Dios, no es dame. Yo vine joven con mis hijos chicos, cuatro hijos, y tú y yo tirado, me estiraba la basura de ahí con la ventana que da el patio. Sacudía, entonces yo le llamaba la atención, le decía, oiga, ¿qué le pasa? Porque yo ni sabía quién escribían acá. Entonces esto, ¿sabes qué me decía? Señorita, me dijo usted, caña, chola, puta de mierda, en esos términos me trató el suyo tirado. ¿Y quién es el señor? El señor Julio Tirado. Tú lo tiraste. ¿Quién es el señor? El marido de la peruna. El marido de los novios así, con caballerosidad habla. Yo les he enseñado que sin buscar a ustedes. La señora tampoco es una santa. No, nadie es santa. También le insultó a mi mamá muchas veces. Claro, pero ninguna es la que está hablando hoy de mi mamá. Yo soy tu hija, señor. Lo que sucede, bueno, pero la señora... Señorita, señorita, señorita. Yo creo que está dando un ejemplo porque en este momento está diciendo que uno no se refiere a ese mamá. La señora sin dar insultado, lo que ella no quiere, me imagino, señores, que sus hijos también insulten y que todos vivan en paz. Pero que uno de ellos... No, no vas a decir, no. Señorita, linda. No, no lo hemos insultado. Señorita, linda. Diga, señora, escúchate. Mire, la señora Meriño me ha hecho la vida imposible. El soberano también nos ha dado una psicóloga. Y le dijo que había venido... Su sobrino era un... Este... Carrera de doña. Para entender, entonces la pelea comienza con el señor tuyo tirado. Uy, bien, bien. Basura, cuando la insultaba. Y el señor... Y el tirado es el esposo y el señor Meriño. ¿Eso es su esposo, señora? ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, lo juro. Es su esposo. Ellos han vivido en Tarapoto. Señorita, linda, preciosa. Señora. Yo no me acuerdo, no me olvido. Ellos han vivido en Tarapoto 10 años. Entonces, después la señora Meriño vino a Perú, digo, acá a Lima, en el 84. Usted llegó hasta... Pero tú no has vivido. ¿Qué, señorita, Andrés? Yo vine desde el 70. Desde el año 70. Señora Olga, me permite un momentito que quise la señora Meri, que quise escucharla. Mira, señorita, sí, que quise la gente para allá. Mi suegra y la prendí en mi foto y vivían aquí, a su tiempo. La esposa me traía a visitar a mi suegra. Y yo escuchaba a una señora que ella, ella, suena, como joven, hablaba y nos dejaba lo de chingos. Y yo le decía, mi tía. Pero escuchemos, por favor. Ya eran chicos, no tan chicos eran las latinas. Sí, señorita. No, no, no. Entonces, señorita, ¿no? Mi fue el último vino de un aviso acá. No hay que hablar lo que es el cuñadito. Señor Olga. Hay que escucharla. A ver. Sigan. Sigan. La idea es escuchar a los con uno para poder entender. Sigan, señora. ¿Qué? ¿Qué? Yo vine, efectivamente, le toco a el trabajo de mi esposo. ¿Ya? Yo soy de Buñarima, de la casa de mi mamita, de la señora Victoria, de la señora Elena. Yo, en mi escuela, de la película, de la película, de la película, de la película. Espera, la película, de la película, de la película. ¿Usted no está en el departamento a su suegro? ¿Usted no está tranquilo? 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 Yo sé qué denuncia, yo lo sé... Entonces no se va a venir acá. Pero yo no quiero que estas familias la hagan tanto a toda la vicisitad, a todos los propietarios. ¿Entienden? Usted es ahí. Me da vergüenza de haberme salvado usted porque ni a los hijos ni a los niñas ni a la familia, ni a la familia, hace caso, porque es que no le da un mal diferente a los hijos, de que pase esto, porque yo creo que yo si hago esto y tengo mis hijos jóvenes, yo no conseguiría que yo haga esto y me diga. Usted tenía un ratito, eso no le importa, es mi problema. ¿Uno puede hacer de que en su casa uno no tuviese los ruidos acá? Solo déjame, no te pegué, quiero preguntarme a la señora Mell, señora Mell, usted... Bueno, pero entonces, sin favor, no tengo de su padre, pero no tiene nada de lo que sí. Lo que yo quiero saber es una cosa, usted tenía acá un departamento, ¿quién decía? ¿Tenía un departamento? ¿Tiene por ejemplo un departamento, ya? ¿Entonces usted, señora, ya hay que cumplir el departamento? Le abran la puerta, vivía en familia con bebés, se asustaban. Mis hijos temerosos, yo tenía que irme a la lectura de mi mamá a pasar el día, porque no vivía en paz. Le abran la basura, eso fue... Tenía la quinta, en el año 86, tenía la quinta, pero la señora no era tanto, no era tanto. Fue un poquito de basura, pero sí hablaba, no hablaba, yo me dije una persona que se disculpe y que hable 3, 4 horas, yo alcanzaría. Hablando chino es, hablando chino. ¿Por qué no hay que ser carácter? No tiene respeto, no es cierto. Entonces, entonces, yo escuchaba en mi suegame, para mí también, yo no soy anormal, soy una persona con más personas, no tiene su carácter, pero yo no soy esa persona espiracunda. Yo en la misma me nace eso, y soy loca. Entonces, yo decía, señora, soy yo, ¿qué está en mi casa, en mi vecina, en mi vecina? Nunca he visto una vecina como ella. No vería, ya me dos, tres horas, pero no me lo he escuchado, porque yo no me venía a perder mi tiempo acá para escuchar a ellos. Yo le estoy escuchando, lo respeto, lo respeto. Yo le pago a todos los que me rompa la cabeza en el año 1997. Ella le pagó a ese delincuente, para que me rompa la cabeza. Vamos avanzando un poquito más. Pero un poquito para estar bien. Siga. Escuchen la sugerencia. Ojalá que no le baten por chino. No puede pasar por ti. Apuntos que sigan en el hogar, pasar por ti. Ese de breve, ese que vino ayer, yo oí... ... lo que pasa es que está ahí. Está hecho no está mintiendo, está hecho no está mintiendo, no dice la verdad. No puede pasar por amor Entonces... Se saquen yo el contrato. Yo voy a sacar lo propio de todos los contratos. Que pone tono en su cielo, ... El ? Están las pruebas. Están acostumbrados. Están las pruebas. Están los 43 días. Sí. Tienen la prueba. Claro, estás aquí. que tiene las pruebas hay que tenerte miedo si, seguro si, seguro si, seguro si, solo si, solo pero en Dios que venga Dios que venga, que venga que venga que venga el Señor Tú sabes la verdad. Yo estoy hablando con el corazón en la mano. No estoy calumniando este pacote. ¿Por qué no le han enfermado en mi mamá? ¿Por qué no le han enfermado en mi mamá? ¿Por qué no le preguntan eso? ¿Por qué no le han enfermado en mi mamá? a esta gente, hermano, contratada por la China, me y yo, que ellas pagan. Esa China paga, paga, va a estos delincuentes para hacernos la vida imposible. Esa China paga a todos estos inquilinos que son unos delincuentes les paga para hacernos la vida imposible. Esa China tiene plata millonaria. Acá los peres burros también le pagó para que le mate a golpes ahí afuera, con banda de delincuentes. Se ha pagado para que me dé una paliza afuera. Esa China le ha pagado a acá los peres burros para que le mate a golpes afuera. Me voy arañar para que salga ahí que yo soy mal, que yo soy abusivo. Como decárgamos, como decárgamos, y de Manuel Duarte. los buenos tiempos es de la guerra. Borracha. Yo le quiero decir también que... La regla de Doña me amenazó como una pistola. Ahí le quiere salir todo. La regla de Doña ha estado con ella. ¿Qué debía acercar a la regla si se justamente vive en Lins? Claro. La regla de Doña me dijo... Yo le digo la verdad porque ella me dijo es mi sobrino. No le haga nada. la periodista se dio cuenta que estos usan a sus hijos. Cómo los sacaron a los hijos. La otra... No le ha dicho que me ibas a pegar porque... Mira cómo sabía que iba atrás. ven acá... que tú... que tú ibas a pie. Ahí a la otra... Te llamó la atención. Claro. Recuerden las colgaciones que se miran las chivas y yo más allá. Se borrachó. Se acuerden las chivas cuando se borrachó acá hasta se... se caí... se caí de las escaleras. Me acuerdo. Ahí estamos. Está esperando... Ahí está esperando que... que se vaya para venir a... Ya ves... Yo te dije... Yo... Me vas a pegar aquí estoy... Así... Gracias a Dios. Ahí está la cámara. Ahí está mi cámara. Ahí está mi cámara. A ver... Eso lo van a idiotar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En YouTube. En todo esto. Acá a YouTube. Donde estamos colgando todos los videos. YouTube. Ahí están las pruebas. En municipio de Breña. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Sin edición. Sin edición. 33 a 46. Vean ese link. Ahí van a ver todo lo que sucede en este... en esta quinta. Son... Son delincuentes inquilinos. Son matones inquilinos contratados por... Medellón. Ellas los contratan para hacernos la vida imposible como que nos vayamos de la casa. Hijo el último niño de un añito. Ese es el tafer. El partido no es... Esa china paga. Para mí. Esa china paga. Esa china paga. Esa es la casa. Esa es la casa. Esa es la casa. Yo le dije... Estoy en la luz. En la luz. Están reyes. En la luz. Lo que nos contan... Una... La misma. Esa es la casa. Esa es la casa. Esa es la casa. Las borracheras que se tiran al fondo, que se tiran al río. Los ruidos, se salen de los diarios. En el mar. Ya que se vayan. No, no, chao, chao. Ya se van. No, ya se van. Ni siquiera les pregunta. Se grita. No, 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 no. Esto es incibor, chao, que delincuentes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Están pagando? ¿Están pagando? ¿Están pagando la China? La China también está pagando a los periodistas. Esa China compra todo a los delincuentes, hasta el canal compra. Compra el canal para que... para que la apoye a la China. Yo no he venido recién. Yo he venido... Yo no he venido a... Yo no he venido a... no he venido a la China. Ya ha contratado la China. Ahí está tu contrato de compra y venta. Con minuca. Basta con eso porque ahí tiene la... La China contrató lo que dio para que yo. Le mate aborres afuera. Lo he venido. Le dejó la casa. El comandante... No, 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 no.